Los actores Kuno Becker y Verónica Jaspeado, quienes prestan su voz a El Rayo McQueen y a Cruz Ramírez, respectivamente, comentaron que Cars 3 va más allá de ser una película infantil. La película de Cars es no solamente lo más alto tecnológicamente hablando, o sea, es un producto de una calidad insuperable, pero desde el guión, o sea, en el guión, en el libreto está este delivery, como esta entrega de una semillita de valores, una semillita de valores, de virtudes, de honor, de compañerismo, de respeto, en una historia bellísima con un gran sentido del humor, además. Cuando de repente tú ya no crees que puedes ser una persona noble o grandiosa o lo que sea, y ves un acto de grandeza, un acto de nobleza, te recuerda que está eso en ti. El Rayo aprende que su meta, que siempre ha sido correr, de pronto se da cuenta, y es duro darse cuenta, de que tal vez hay momentos que tienes que crecer, evolucionar, cambiar, para entonces no bajar ni hacerte chico, sino dejar el ego un poquito a un lado y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a contribuir en contra de esto. En esta nueva entrega se suman personajes a la saga como Cruz Ramírez, auto de origen mexicano que ayudará a McQueen en esta aventura. Es una heroína sin superpoderes. O sea, los mexicanos somos héroes y no tenemos superpoderes. Y en este momento de la historia, y sobre todo Disney y Pixar, que es una gran empresa, increíblemente llena de talento, de gente luchona, de gente creativa, en este momento de la historia, en Estados Unidos, que hagan una película de una sociedad ecléctica, en donde los cochecitos son que representan a las personas, de muchos lugares, se necesita valor. Entonces, hablar de un mundo en donde una heroína es, primero, mujer, que sigue habiendo ciertas percepciones estúpidas, en donde la mujer no puede ser el CEO, no puede ser el jefe, no puede ser, ¿no? Y que sea latina, además. Me parece mucho, 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 muy importante que lo hayan hecho. Y no solamente Cruz Ramírez, también hay otro camión por ahí que juega un personaje padrísimo, ¿no? Pero es mujer y es un camión que juega un papel superrudo y que normalmente ese tipo de personaje se le da al género masculino. Es maravilloso porque además los prejuicios los tenemos los adultos, ¿eh? O sea, los niñitos, ¿qué? Los niñitos simplemente están abiertos a todo lo que les des, a todo lo que está enfrente, son maravillosos, los niños son lo máximo y van a heredar nuestro planeta, ¿no? Entonces es importante, es importante darles mensajes de virtudes, de valores, de respeto. Cars 3 llegará a las salas de cine en México el próximo 16 de junio. Con información de Maricruz González, Notimex.